Fran Mas La aeronave que ha sufrido el accidente es un Airbus 320, el mismo modelo accidentado hace unos días en Francia de Sherman Wings Todos los pasajeros han sido evacuados, nadie ha resultado herido de gravedad, pero alguna de las personas a bordo del avión han sufrido más vallados Acá estoy mostrando las fotos que los pasajeros del avión pudieron compartir en internet Acá la tenemos, toda la evacuación de los pasajeros Seguimos con más fotos El avión ha realizado un aterrizaje fallido Ha afirmado el portavoz del aeropuerto canadiense Peter Spurway Se informa que se ha apagado la luz en el aeropuerto debido a que el avión rompió las líneas de energía Lo que le ha hecho sufrir graves daños al aterrizar en la pista Una de las alas del avión se partió Los pasajeros han llamado al 911 desde el interior del avión, comunicando la existencia de daños Acá tenemos otra imagen del avión La compañía Air Canada ha confirmado que el avión Airbus A320 se salió de la pista al aterrizar en el aeropuerto de Halifax Más imágenes de lo acontecido Igualmente todos los videos y fotos van a estar en la descripción de este video Cuando hayan imágenes de lo acontecido serán puestos en este canal También pueden encontrar en FranMás.com No olvides suscribirte y dejar tu comentario Chau FranMás Chau Chau